la niña Carla Estrada. ¿Ya está Carlita? Bueno. ¿Cómo estás Carla? Hola Maxime, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Oye, vimos a Rocío Campo y dice que ahora sí se hace en noviembre la serie. Sí, caray. Oye. Para noviembre. Para noviembre, ya les había dicho yo que lo teníamos para noviembre. Sí, para noviembre, pero luego habían dicho que hasta enero y resulta de que no, que ahora sigue noviembre. Oye, ¿Por qué hace la semana? Ah, no sé quién les dijo que en enero. Ah, quién sabe, por ahí corrió el rumor de que hasta enero. Ya sabes que el chisme está al orden del día. Oye, sí, caray, qué triste, la verdad, porque este, pues ya escuché y cosas así que dices, pues yo creo que sí hay alguien a lo mejor que quiere como, como contraponerme con Televisa, como hacerme daño, como algo, porque pues muchas de las cosas que se están diciendo la verdad, pues no tienen sentido ni razón de ser, ¿No? A ver, que te habían desactivado el gafete, ¿Eso es cierto? Ni, ni gafete tienes. No, sí tengo gafete, pero, pero no me lo han desactivado. Pero entran por la puerta tres, ¿No? Entran los productores. No me lo han desactivado y además que dijiste, no, este, Anita, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Que si yo había hecho derrinche porque no me habían dejado entrar. O sea, nosotros, los, todos los productores, no yo, entramos por una puerta donde no tienes que enseñar el gafete, o sea, que la verdad me da mucha tristeza. Me da, por un lado, les agradezco muchísimo que estén pendientes de cosas que suceden conmigo, pero por el otro lado me da mucha tristeza, pues el, el escuchar que que andamos buscando escritores para telenovelas y que los escritores están por otro lado porque están inventando historias que no son. Yo lo que les puedo decir es de que no le pusieron sellos a mi oficina, no hice este ningún berrinche ni mucho menos en ningún lado. Yo entiendo perfecto que es una historia de Televisa, Televisa tiene sus intereses y yo soy una empleada de la empresa. Lo único que tengo con Televisa, con Emilio Azcárraga, es un eterno agradecimiento porque me han dejado desarrollarme, me han dejado crear, me han dejado trabajar, me han dejado hacer gente, hacer actores, hacer historias que a mucha gente le han gustado. Y entonces, de verdad que no, no, no tengo ni ese sentimiento de rencor, ni ese sentimiento de, de enojo, ni mucho menos. Si te duele que un proyecto que llevas siete meses trabajando, de repente lo paren, claro que me duele y no sería humana. Claro. Si no me dolería, claro que me duele, pero lo entiendo perfectamente. Y pues no dudo que haya gente que a lo mejor te digo me quieran contrapuntear y de, y inventar y decir cosas que no son, o sea, el el último proyecto que hice que fue Joan Sebastián, gracias a Dios, fue uno de los mejores proyectos que tuvo Televisa el año pasado, y Univisión. Sí. Oye, y entonces tu oficina, todo sigue en tu oficina, porque también ha habido rumores, no solo lo que yo dije, vienen diciéndolo desde hace muchas semanas, que algo pasa en tu oficina, que ya no hay que, o sea, todo bien. No pasa absolutamente nada en mi oficina, es cierto, parte de lo que dijeron, que cuando se terminan las producciones, se cancelan los gafetes. Eso es cierto, pero déjame decirte que toda mi producción hoy por hoy puede entrar perfectamente a Televisa, porque si bien se paró el proyecto hasta noviembre, pues hay muchas cosas que hacer y que trabajar. Claro. Y toda esa gente está entrando a Televisa y puede entrar perfectamente, y de verdad, no, no, no es real lo que está pasando. No sé quién le esté diciendo, no sé por qué le estén diciendo, no sé cuál, no sé cuál sea la intención. Pero no es cierto. Pero yo, Carla, sí te puedo decir que gracias a Dios, no tiene nada que ver mi contrato en esto, no tiene nada que ver los gafetes en todo esto, hay mecánicas que implementó Televisa y que se siguen, y claro que se siguen, pero no es el caso. Ok. Oye, y si estás en tu oficina, ¿en qué estás trabajando? O sea, ¿estás buscando historias o...? Pues mira, sí, me pidieron que que buscara alguna novela para hacer, y estamos trabajando con la gente del instituto y con gente de de Televisa para buscar, pues, nuevas historias en lo que se hace lo de Silvio Pinal. Oye, Carla, ¿y si te fuiste a Italia? ¡No! ¿De también de dónde me contaron eso? Pues ya no sé, te lo juro. Que estabas en Italia, pero yo hablé y me dijeron, no, no está, le dije, ¿a qué hora regresa? No, es que andas fuera. Y luego comentamos. Ah, bueno, me fui con mi mamá, me fui con mi mamá a Mayacobá, tres días porque fue mi regalo de diez de mayo para mi mamá. Ah, qué bien. Por cierto, ¿cómo está tu mamá? Muy bien, gracias a Dios. Muy triste con todo este sentido porque la pobre sufre, ¿me entiendes? Oye, Carla, que dijeron, y ya me dijeron, y ya oí, y les digo, mamá, perdón, mamá, ¿sabes qué me dijo? Que Maxim dijo, claro que Maxim lo dijo, le dije, si lo dijeron, mamá, o sea, calma. Pero, pues, yo los entiendo, y sé, de verdad, una parte se los agradezco, pero la otra sí, sí me da mucha tristeza, que que quieran como generar un, 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 que haya personas, porque debe haber alguien que lo está diciendo, obviamente, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Pero sí, yo, ustedes tienen la confianza conmigo, y yo siempre les daré una entrevista, siempre les diré mi sentir, siempre, este, les diré la realidad. Por eso siempre te hablamos, Carlita, para estar seguros de lo que se dice, ¿ok? Así es, así es. Bueno, pues te mando eso. Muchísimas gracias. Vamos a ver el, el, el veinticinco, ¿no? ¿No te dijo yo? ¿Por qué? ¿No te dijo Gloria? Pero no el veinticinco antes, ¿no? Ah, pues creo que sí es antes. Ahorita que sí. 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 No hago bolas con las fechas. Te mando besos, Carlita, gracias. Gracias, Carla. De entrada, les ofrezco una disculpa, y les doy las gracias, de verdad, por estar presentes en mi vida, pero, y les doy las gracias por permitirme decir cosas que siento, y las cosas que son, y no, que les pido el favor, no hagan, no hagan oídos a, a gente malintencionada, que no sé cuál sea la, la intención de verdad, de, de generar este tipo de notas, pues, que son muy tristes. Ay, pues, Carlita, no te preocupes, aquí estamos para, este es tu programa, y cuando quieras hablar, aquí está el micrófono abierto. Muchas gracias. Les mando un beso, ¿eh? Igualmente, que te vaya bien, besos a tu mami. Muchas gracias de tu parte. Bye.